Ya van a decir, en todos los videos, alertando, mi amor, gente, no he comido, he salido y no he comido, así que me estoy almorzando, lo siento. A usted le hacía falta venir a grabar, cuéntenme. Mire, yo les voy a contar cómo fue mi experiencia y mi casa encerrada como mujer de hogar, porque ahí sí fue mujer de hogar. Porque antes no era mujer de hogar completa, era media. Ahora estoy completa. Hoy estoy completa, porque antes en lo que yo hacía tareas y alistaba mi ropa, mi mamá me estaba haciendo almuerzo. ¿Y su mamá qué le ha pasado? Mi mamá me fue que va a ver a mi abuela. Ah, pero ¿se ha ido de visita? ¿Se ha ido de visita? No, le está ayudando, como yo ya no vengo a grabar todos los días acá. Ah, sí, es verdad. Ajá, entonces se fue con mi abuela a ayudarle a ella. No, porque ella no necesita como... Ella ya no pasa tanto tiempo con su hijo. No, ella ya no pasa tanto tiempo, entonces después le digo yo que ella debe ser una mujer de hogar, mamá, otra vez. Tiempo completo. Mamá responsable. Sí. Antes pasaba aquí mañana y tarde. Sí, ajá, entonces no pasaba en mi casa. Ahora ya sí, o ya hago todo. O antes no me preocupaba por ir a lavar traste, o por la comida, porque mami estaba pendiente de eso. Pero ahora como ya estoy sola, ella me toca a mí. Entonces mis días así fueron en esta encerradera de temporal. Como no iban a la escuela, nos levantábamos tarde porque nos levantábamos tarde. Fodongas porque queríamos fodongas. ¿Hasta qué hora te levantaste? ¿Cómo es tarde? No, más tarde, 11 de la mañana. ¿Qué es tuyo? Pero es que ya pasaba lloviendo. Y como mi casa se... ¿Pero te dormías a qué hora? Como a las 9, 10. Yo no puedo que si me duermo... O sea, que si me levanto como a las 9, no puedo dormir a la noche. Es que yo despertaba. Sí, uno dejo que se vuelve a dormir. Sí, yo me vuelvo a dormir. Y uno se está rígido. Ajá. Y oscuro. Y el ruido de la lámina. Y uno se está hambre, abre uno como en el café. Ah, no, yo me levantaba. Yo lo más tarde que me estuve levantando fue a las 9. Yo me levantaba sola, hacía pish. Tomaba agua para que no me ardiera el estómago, para que no levantarme a hacer comida. Y me dormí. Yo les dije, fodonga, fodonga. ¿Tus niñas igual? Las niñas se levantaban a las 11, 10, 10 y media. Ya me tocaba, todas ellas dos se levantan y me dicen, mami, quiero café. Ahí sí ya me toca. Ya me levantaba. Mientras ya no se levantaban, yo dormía. Pero mientras se despertaban, ellas me iban a hablar a mí, que ellas querían café. Así que pasé fodonga, gente ahí, encerrada, llena de agua por ratitos. ¿Pero le hacía falta venir o no? Maite, le estoy diciendo que yo me sentía mal. ¿Está contando por detalles, Maite? Sí, fue bonito, dos días, porque para mí fue divino. No lo voy a negar, porque... Dos días, tres días. Ajá, porque yo, desde cuando iba trabajando, vaya que me voy a ser una mujer responsable de dibujar. Trabajadora. Nunca había amanecido así tanto tiempo. Porque bien, uno trabajaba en la mañana, pero en la tarde sí. O trabajaba en la mañana y en la tarde no. Entonces, ya dos días, qué rico de ese... La vida está de sabrosa. Ajá, divina, divina. Sin preocupaciones, sin que tengo que salir. La única preocupación es que se metiera más al agua, única. Pero de ahí para allá, nada. Y comer a la hora que uno quiera. Y ahí, normal, si quiero barrilla, si no, no barría tirada en la cama. Tipo fodonga. Ajá. Ahí, sin la ropa, la bañábamos y no la mojábamos. Así, chulón, chulón. Y en una canasta, la ropa seca y en lo alto. Por si en la noche entraba el agua, no se mojara esa ropa. Ajá. Sí. Y ayer, antes que se me arruinara el tele, pues tiradas ahí las tres en la cama, cobijadas, viendo películas, chiquilladas. Ahí con ella. De ahí solo mami ya tengo hambre, ya me levantaba a ver si hay comida. Y así, pues, ahí, me encierro. Los tres días fue bonito, dos, tres días, pero ya ha pasado tanto tiempo. Ay, no. Me entró desesperación. Le agarró depresión. Sí, me entró desesperación. El mercado iba, no solo la comprar venía. Parecía Río, la calle, la maitra. Sí, solo comprar venía y de lo contrario no. Sí, está fea. Sí, está fea la calle. No, ya la arreglaron. Ya la arreglaron. Sí, la gente esa que hacía en este gran charco, pagaron a unos hombres para que hicieran la canaleta así. Y el agua ya corre por las orillas. Ah, güey. Pero estaba... Yo estaba con chanclas, las veces que salía a comprar, con chanclas salía. Sin calcetines. Sí, sin calcetines, obviamente. Sí. Ya no tiene la... No, yo no. No, yo no. No, yo no. No, yo a las niñas igual. No, yo tampoco tiene ya la misma confianza andar con calcetines y mojadas. No, pero ya le da miedo. Sí, no, yo a las niñas igual, solo subidas en la cama o allá donde mi mami, porque a mi mami sí no se le metió el agua. La casa de ahí está un poquito más altita. Sí. Y allá se pasaron pero charqueando si no la tejé por el agua sucia. Me da miedo un hongo. Sí se les puede hacer un hongo en la piel o ya sea en el pie. Sí, entonces así las mantuve aisladas también tiradas en la cama viendo TV o de mi mami. Ahora sí. Y vos, ¿esmeralda? Ah, no, vos de calle en calle. Sí, es el patechucho a mí andado toda la semana. Yo quedé ratón que fui a dejar comida a la garita, a los abuelos, fui a ver cómo sacaban los albergados, fui a dejar comida a la clínica, a los albergados, fui a dejar sopa al alberte. Yo sí salí debajo del agua. ¿Y con las calzones cómo iba? Ah, no, es que mire, yo tengo calzones de todo. Ah, ¿sí de calzones? Sí. Ah. Yo tengo calzones ahí. ¿Es que yo hice mitos lavaditas entre la semana y atrás de la refri? No, yo sí tengo. La maestra tiene pocos calzones. Y yo tengo calzones a los comprados. Ah, no, yo sí. Y yo sí tenía un montón de esos que con unas sopladitas se secan, de esos otros más gruesos. Ay, lo más perro fue que me enfermé. Ah. Ay, ay, no. Bueno, se le aflojó el... Pues me... Ajá. Pero de ahí todo bien. No, igual por calzones nadie quedó ahí sin calzones. Nada, bien. Yo sí hice como dos lavadas. Los niños tenían bastante. Las niñas igual. Las niñas también. No, no. Ahora es que estoy haciendo lavadas de ropa ahorita. Sí, ayer le hice antes. Ahí es como cuatro lavadas. Sí, no. Dos a mano. Pero a mí me gustaría que yo viva, o sea, que yo viva en la tarde, en la noche. En la noche para descansar. Y el siguiente día, pero ya esa yo me dio así. A mí me frustró un poco. Sí. Porque a mí el estar encerrada como mirando el teléfono, como que en la noche ya no hay lo que hacer, a mí en la noche ya me da como decir que ansiedad por pasar todo el día. Yo, yo lo que llegué, yo lo que llegué, yo lo que llegué, que yo no sé andar de este juego en el teléfono, hasta descargué tres juegos para estar jugando, quebrándome la cabeza con uno de unas chibolas, el otro de atender un hotel. Si entraba una de las redes, solo a ver desastres. Sí. Más frustración. Sí, yo chigué. Sí. Yo chigué viendo ahí cuando estaban sacando a las personas soterradas. Sí, entonces vieron esas cosas. Yo, ay, no. Sí. Entonces, ahí hasta juegos descargué. Y me puse a borrar un montón de fotos de la galería vieja, antiguas, que no tenía que tener ahí. Ahí, ¿cómo puedes hacerte? Ajá. Es de limpieza. Sí, es de limpieza. Y en la casa, ¿cómo? Agua por un lado y agua por el otro. No. Y de ahí, y sacar toda la ropa de las gavetas bajitas por si subía más el agua. Y ponerlo alto. Ajá, que no se mojaran. Eso. Y pasar como fodonga. Sí, para ser fodonga. ¿Y qué, pues? Orgullosa de ser fodonga. A mí me daban ganas de venirme para el río a ver al puente cómo iba. O acá grande. O aquí, pero como no había con quién venir a andar de falta de... Yo, por ejemplo... ¿De la entrada? Yo por eso no, yo por eso no jalí tampoco, porque como lo voy a ir a la casa con las niñas. Y mami sin mí. ¿A quién le dejaba las bichas? Por eso. Yo no, yo por qué no. No, yo sí, a mí me voy a dejar comida como tres veces a la cama. Pero como la niña, tú ya estás más grandecita ya. Sí, pero igual lo estuve con grandes pierdes de ahí. No tengo que estar de todo ir para los médicos. Sí. En particular, lo importante es que por ahora ya pasó la 30K. Sí. ¿Solo Dios sabe si falta o...? O... O así nos vamos a quedar. Ajá, a ver. O nos vamos a quedar con lluvias leves. A ver. Sí, a ver qué pasa más adelante, ¿no? Sí. Ojalá que no, porque... Ahí ya no ha llovido. Bien. ¿A mi casa sí? No, aquí no. ¿Qué día llovió? Antier y antier. No, aquí no ha llovido. ¿Solo ayer sí no llovió? Es que es un suelo de resi. Bien, hay un suelo de resi. ¿Viene algo resi? ¿Vale? ¿Son suena de uno de los departamentos que más... ¿Más la azotó? O agua. Y las playas, más que todo. La zona costera fue la más afectada. Más afectada. Ahí sí. Hasta brisita se calmaba. Ah, es rico. Y medio salía el sol y yo decía, ¡ay, ya se va a ir mañana! No miraban las noches, no miraban el clima, pues. Yo no me pongo a frustrarme hasta frustraciones en el clima. Yo sí, yo no agarraba solo miraba todos los días. Usted es la hija perdida de mi mamá. Mi mamá no lo así pasa viendo el clima. Yo estaba contándome algo cuando nos venimos que yo sí sabía de esto que no va a pasar. En la casa sí pasa también. Porque ya habían dicho que esto iba a suceder, pero yo dije como son. A veces ni adivinas. Moise Jorbina, nunca adivinas. No, yo hago otra página. Sí, sí. Pero como yo sé que de repente a veces no pasan las cosas, me confié. Lo bonito es cuando ella miraba el domingo. Entonces aquí ya esto... Esto es serio, dijo. Me pronosticaron. Me dijo a mi mami, Dicíle a tu paterna que no piensen que voy a ir a ir a trabajar, me dijo. Porque es peligroso, mire. Más que van a los ríos, me dijo. Ni van a ver cuando los vayan a parar ahí a la boca ni a la garita, me dijo. Vaya, a ver. No, pero peligroso es enteroso porque hay muchos ríos de aquí que se habían salido. Sí, no podían pasar. Y los autobuses así se estaban tirando. Sí. No ves que yo le compré. Más que para el día del padre fue eso. Y yo le compré un desayuno a mi mami. Es una muchacha de la barra. Le compré un desayuno. De sorpresa. Buena mañana. Por el día del padre. Me mire, pues, traba que sale en los ríos. Y, ay, no. Hasta que la muchacha se pudo tirar allá por el peñón. Se tiró. Voy a dejar el pedido para el desayuno a mi mami. Porque le dije yo que era madre y padre. Y me vale que digan que ahora era el día el padre. ¿Y a usted le dieron para... ¿Usted fue madre y padre también? Sí, también. ¿Y a usted madre y padre? Sí, también. Sí, también. No, yo sola me compré el desayuno. Yo sola. Sí, dije yo. Este es para mí porque yo soy madre y padre también, dije yo. Sí. El día el padre amaneció tremendo. Sí. Fue el día el día que más asombró. Sí. Mi hija en esa hora quería un pastel. Y pastel, y pastel. Estaba con ganas de pastel. Sí, se puso fuego ese día. ¿Cómo sucedió? Ah, pero miren, el presidio día de sueto libre. Pues sí, pero para los que trabajan con el gobierno. No, sí. ¿Y si no se le van a pagar al doble? Con la gente que trabaja el martes día. El martes. Ya ven, esto presidio, por eso quería descansar. Yo el día que él se sentó. Por eso quería descansar. ¿Ocho días descansó? Sí. Es que muchos días, gente. Pueden ser tres, dos, pero ya, 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 ocho días no. Ya es mucho. Eso es avaricia. Pero de primero, ¿quién era la que decía que quería una semana de vacaciones y paradas? Ella. No. Viquita, sí. Viquita, ¿sí que qué iba a ir? Ah, yo no me acuerdo. Conocí a alguien de ella. El perrito no lo voy a pisar. Cuidado. Y bueno, para la despedir, porque la puede morder. No te pedimos, espero que les haya gustado el videíto. Saludos para cada uno de ustedes. Es que se le entierran a uno de las cositas ahí. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Gracias. Gracias.